El 21 de agosto de 1955, cuando el entonces gobernador José Aguilar Imaya inauguró la Presa de la Soledad, después que en el mes de enero de 1954 habían comenzado los trabajos para su construcción. Su misión fue y sigue siendo el abastecer de agua a los 45.000 habitantes que en ese entonces existían en lo que hoy conocemos como el casco de la ciudad, el que supuestamente no ha crecido mucho, pues el desarrollo poblacional de la localidad se ha dado en sus orillas. En total esta obra tuvo un costo de 8.150.000 pesos que fueron financiados por el gobierno del estado y por la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos que encabezaba Eduardo Chávez en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Cuenta la Presa de la Soledad con un túnel cuyo diámetro es de 2 metros por 2, 50 metros, y el cual tiene una longitud de 790 metros. Su costo fue de 995.000 pesos. Por este túnel corre la red de tubería a través de la cual se conduce el agua que se extrae de esta presa y es trasladada a los filtros de la Valenciana, en donde se potabiliza y purifica a fin de que sea apta para consumo humano. En sus inicios la cortina de la Presa de la Soledad medía 31.5 metros de altura, pero años después fue elevada a 7 metros más, lo que propició que algunas casas que se ubicaban en sus riberas quedarán invadidas por las aguas. Lo que obligó a que sus habitantes fueran reubicados ladera arriba o en otros puntos más lejanos. También la presa cuenta con un vertedero cuya capacidad es 600 metros cúbicos por segundo y desfoga en el río que corre a Lorito, Presa de Burrones, el río Guanajuato y la Presa de la Purísima.